De nuevo, gente, como siempre, la potencia mundial de la lucha libre, totalmente psicópata, Psycho Clown, Psycho Locos, muchas gracias por estar aquí en mi programa de noche con Psycho Clown, es un honor tenerlos cada semana viendo mis videos y pues el día de hoy, como ustedes saben, siempre queriendo estar de manteles largos porque ustedes se merecen todo, ustedes que siempre están atentos a mi bendita lucha libre y a todo lo que se produce en todos los medios y de verdad que ya los extraño, ya quiero que haya lucha libre, por favor. Pues bueno, bienvenidos a este programa de noche con Psycho Clown, con mucho cariño y para que pasen un buen rato, hecho para ustedes que son los creadores y los que han hecho a Psycho Clown, ustedes Psycho Locos, ustedes aficionados a este medio deporte llamado lucha libre, muchas gracias por estar presentes. Psycho Locos, los invito a que sigan y se suscriban al canal de YouTube, donde hago Zoom con todos los miembros, una o dos veces por semana, pero ahí estoy con ustedes. El día de hoy tenemos como invitada a alguien que ha marcado historia en el rock nacional, con éxitos en su carrera, que han marcado siempre a muchas generaciones y de verdad es un honor para nosotros tener a una dama de un, de una voz con un alto voltaje, es referente para todos los que inician en esta carrera, en este género, ama a su gente, siempre pone, siempre pone el cuerpo al ritmo de su gran canción, No huyas de mí, ella es parte de la Perla Tapatía y seguramente Guadalajara estará orgullosa de haber tenido entre sus calles a una maestra del rock, una muy hermosa persona a la cual agradecemos y haya, agradecemos que haya aceptado, perdón, mi invitación, veamos de quién estamos hablando. En esta esquina, el significado de una mujer empoderada, reina del rock en México, y un gran ejemplo de poder romano, descubridora de grandes músicos mexicanos. Y para nosotros es un honor que quiero tener a Kenny y los eléctricos. ¡Bravo! 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 ¡Hola, Kenny! ¡Hola, Edgar! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Está bueno! ¿Cómo estamos? ¡Igual! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por aceptar esta invitación aquí con todos los psicolocos, Kenny! Pues estamos de manteles largos con tu presencia, la cual agradecemos mucho y... Y todos los psicolocos y fanáticos tuyos seguramente también estarán agradecidos que vamos a estar platicas contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! Es que está ladre y ladre nuestro perrito. ¡Ya sabes! ¡Ven acá, pinche estopa! ¡Deja de ladrar, pinche maricón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, no nos vemos en la imagen! ¡No hay bronca! ¡Eh! ¡Nosotros no nos vemos en la imagen! ¡No importa! ¡Yo sí los veo, eh! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! Ok. ¡Va, va, va! ¡Va y viento! Ahí hay dos, ahí pueden poner que a ustedes se vean solos o se pueden poner a que me vean a mí y a ustedes o... ¡Los dos! Ahí le pueden poner a ustedes en su teléfono, en su computadora, no sé en qué ustedes. ¡Ajá! Estamos en el phone. En el phone. Ahí hay como que dos rayitas arriba que se les da, que se les aprieta ahí para que se vean... Yo soy media pendeja, pero el chido es Edgar. Sí, pero está chido. Lo chido es que nos ves, no hay bronca. ¡Exacto! ¡Y te vemos! ¡Qué buen look! ¡No mames! ¡Está poca madre! ¡Psycho, pero chingón! ¡Gracias! ¡Gracias, Kenny! ¡No, hombre! ¡Muchas gracias a todos! ¡Bien se colocó! Y, pues bueno, ahorita estamos, pues, descansando entre comillas porque, pues bueno, no hay lucha libre, como ustedes saben. Yo creo que ustedes también están parados, ¿no? Con todo esto. ¡Sí! ¡Sí, sí! Pues ya ves que, pues ahora sí que la lucha y el rock andan parados igual, carnal. Nos tienen ahorcados, ¿verdad? Porque siempre nos hemos identificado el rock con la lucha libre y siempre ha habido esa, esa, ese compañía. Conexión. O de alguna forma, el rock nacional con la lucha libre y siempre algo que está, es que también es porque yo siento también que tiene que ver un poco que la lucha libre y el rock nacional son tantas mexicanos, tantas de nosotros que, que todos traemos algo de ello, del rock, de rockerones nacionales, de rockerones estilo mexicano, de luchadores, de lucha libre que también se hizo aquí en México y de aquí nació y de aquí se encumbró al mundo y muchos luchadores venían acá a aprender lucha libre. Entonces todo lleva, todo va de la mano, ¿cierto, Mirna? Sí, ¿no? Y la, ¿sabes qué? La lucha libre es el rock de los deportes, brother. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El ring, ¿no? De la forma, sí, arriba y abajo estamos luchando y en nuestra... Exactamente. Y por salir adelante y por apasionarnos en lo que nos gusta y amarnos y entregarnos a... ¡Claro! Hasta el final. Aquí en la lucha igual entregamos la vida, al igual que ustedes entregan la vida por el rock y eso está súper, súper padre porque eso es lo que habla de que nos amamos, amamos lo que hacemos. Exacto. Esa es la onda, sí. ¿Verdad? Oigan, chicos, ¿nos pueden comentar, Ken y Edgar, cómo fue su infancia? ¿Cuáles eran sus gustos como familia? ¿Un poco de su niñez, cómo vinieron y cómo crecieron? A ver, primero, las damas. Mi infancia fue maravillosamente chingona porque vengo de una familia totalmente diferente a lo establecido. Mi papá jamás me regañó. Mi casa era una fiesta todos los días hasta para comer, para bañarte en la tina porque éramos doce cabrones. La de familia somos doce. Mi papá herbolario era plantas medicinales, vendía cuando todavía ni se usaban. Hoy en día están de moda. Pero de chiquita, la verdad, yo me acuerdo que era como una fiesta en mi casa. Vivíamos en una casa azteca, en la alberca estaba Tlaloc, el trampolín era Tlaloc, contestabas el teléfono y era Chacmol. O sea, te sentabas arriba de Chacmol. Sí, no, totalmente diferente a lo establecido. Mi papá súper loquito, matemático, altruista. No, ¿qué te puedo decir yo de la familia? Loquísima. Éramos los locos Adams de la colonia Fifi. Ok, ok, ok. Es bueno ser medio psycho, medio loco y hacer diferente las cosas. Ándale. Claro. Eso es genial. Y tu amigo Edgar. Pues bueno, yo soy chilango, güey, yo soy de la Portales. Nací incluso ahí en el hospital, el que está enfrente del parque. Del parque de los venados. Ahí mero nací. Somos de acá, somos de acá. Yo soy también de ahí, yo la siento a Cubaya. Ah, mira, mira, sí. Pues somos chilangos, carnales. Chilangos. Y pues ya sabes, el rock como siempre en México ha sido. La verdad, mira, mi papá era músico de hobby, es músico de hobby. Y pues un día me llevó al chopo, men. Y ya sabes. De ahí eras. Te enamoraste del chopo. Sí, ahí empezó la historia, ¿no? Ya sabes. Está padrísimo ese... Y ahorita está... No, pero su historia fue cuando vio en un programa de televisión a Elvis Presley, ¿no? Bueno, sí. Para hacerme rockero, pues sí fue este. Vi la televisión en un programa del Elvis Presley de Chavito, que uno que se llamaba Estudio 54, güey, de Jaime Almeida. Jaime Almeida. Sí, este. Y vi ese de Elvis y me acuerdo que no sabía que era bien, pero dije, guau, eso está de poca madre, ¿no? Sí. Y ya desde ahí me volví rockero. Y mi papá es rockero, obviamente, ¿no? Sí. Sí. Y de ahí, pues ya sabes, sacó los discos y de ahí empezó toda la... Toda la historia en el rock, man. Y no acabé la prepa, entonces estuvo chido, por eso. No, pues estaban todos en el... En el... En todo. Y luego desde chavo. Luego, si te gusta desde muy chavo y venías desde Elvis y ya traías ahí el rock por dentro, pues ya... Claro. Sí. Ahí vas directo. Te vale madre la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo dije, no va a haber de otra más que Cerro Canolero. Vámonos. Perfecto, perfecto. No, pues vamos a dejar. Yo también le dije todo por la lucha. Yo a los 14 años empecé a luchar en los 11. Ya a los 14... ¡Ay, bien chavo! Ya me daban mis golpizas, mi quijado para atrás hasta las nucas, me la volaban y... Pues ahí andaba, yo andaba ya muy, muy joven. Oigan, entonces... ¿Pero te gustaba? Sí, sí me gustaba. Yo amo desde muy, muy chico. Yo, este... Pues... Es que como yo vengo de una familia luchística, mi papá es el Super Porky. ¿Ubita el Super Porky? ¡Ah, claro! ¡Claro, claro! Sí, sí, sí. El brazo de oro, carnal. Sí. El brazo de oro, el brazo de plata, y el brazo de plata era mi papá. Es mi papá, perdón, que te vayas bendito. O sea, Dios está vivo. El brazo de oro, sí, ya falleció mi tío. Chuchón, paz, descanse. Ah, ok. Ok, sí, cierto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ya vengo de una familia, igual que ustedes, que también es que tu papá era del rock, y Kenny, que también ya venía del herbolar y todo eso, que también es una carrera, yo creo, muy padre lo que tenía tu papi, ¿no? Sí. Diferente. Diferente, exacto. Pues conocemos ahí muy poco, yo no conozco así como que mucha gente que haga eso, pero la gente que lo hace, la verdad, lo hace de una manera muy, muy padre. Lo que he visto documentales y así, la verdad, está genial. Oigan, chicos, ustedes escogieron el rock y dijeron, vamos a hacer una banda, ¿cómo fue que se impulsaron? Por ejemplo, en tu caso, Kenny, a ser cantante, ¿cómo fue que te impulsaste? Pues estaba bien chavita y siempre me gustó el rock. Entonces, sí, a los siete años me preguntabas, oye, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, yo quiero ser cantante y famosa. Siempre decía eso. Entonces, se me quedó, tengo hermanos mayores que ellos oían, ya sabes, Led Zeppelin, Rolling Stones, Jimi Hendrix. Entonces, mi influencia siempre fue rock. Y ella fue a ver a Jimi Hendrix, ella vio en vivo a Jimi Hendrix. Oye, ¿verdad? Cuando, sí, cuando, 1968, yo tenía 14 años. Newport Beach Festival, 68. ¡Guau, guau! Y ahí vi a Ike and Tina, Tina Turner, y dije, no mami, yo quiero ser como esa negrota. Nomás no tengo esas piernotas, pero yo voy a ser como esa negrota, güey. No, pero sí un corazón grande. Sí, sí, buenas chichis, pero sin piernotas. No, mi Edgar. ¿Y tú por tu papi te decidiste, mi Edgar, a seguir así en el rock y en tu carrera? ¿Yo dices? Sí, tú. Pues, bueno, yo, mira, mi papá me enseñó a tocar un poco el bajo. Bueno, yo quería ser cantante y guitarro, güey, ¿no? Yo quería el plato fuerte. Pero mi papá era bajista y el día que agarré el bajo de mi papá, pues fue en automático la vibra, ¿no? Con el instrumento ya. Dije, no, pues de aquí soy. Entonces, fíjate que primero me metí a una banda que se llamaba Ansia y yo era groupie staff, güey. Era el secre. Era secre. Era secre y el bajista me daba clases gratis. Y aparte, pues gracias a eso, yo conocí una banda que le abrió un día Ansia y yo me metí a esa banda y luego con esa banda la abrimos a Kenny. En Rocotitlán. Y ya me la topé un día en La Diabla, en un concierto Radiohead. La primera vez que vino Radiohead a México en La Diabla. A México. Y ahí nos topamos y desde ese día, mira, estamos juntos. Sí, ya vamos a cumplir 26 años juntos. No, que no entré a la banda luego, luego, porque tenía su banda Kenny, pero un día le fallaron y pues dije, no, pues de aquí soy, broder. Paco Ayala de Molotov era mi bajista en ese tiempo. Órale, sí, tú tenías, tú tenías muchos, bueno, sí que muchos eléctricos, ¿verdad, Mechiaña? No, bueno, han pasado, creo que nunca los he contado, pero yo creo que son como 56, que la mitad son famosos hoy en día, ¿no? Sí, sí, ¿no? Como Paco Ayala de Molotov, como dos de Caifanes, como dos de Resorte, no, bueno, ¿cuántos te puedo nombrar? Alexintec. No, pues que hay cerca, yo creo que como un orgullo padre, ¿no? Que te hayan... Y verlos crecer, ¿no? Es chingón. Sí, sí, pues me imagino, pues qué padre, felicidades por eso, porque la verdad, yo por ejemplo, en mi caso yo tengo mis profesores de lucha libre y la verdad les tengo un respeto y un agradecimiento por cualquier cosa que me hayan enseñado, si sea poquito o mucho, más o menos, o si me dieron más duro que los otros profesores. Sí, 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 no importa, al final de cuentas les tengo yo un agradecimiento porque, pues gracias a ellos, estoy aquí y sí, tengo como defenderme arriba del ring, en el codelátero y me enfrentaron los chavos muy fuertes, me pude ganar la máscara a los todos lados. ¿Cuáles son los tres que más admiras? Los tres que más admiro, pues bueno, en primera instancia mi papá, que es el borde de México, también alguien que le gané la máscara, pero yo cuando yo estaba chico lo veía luchar, no sé, yo iba a acompañar a mi papá, mi papá iba a luchar en la arena México, yo iba de espectador. Ajá. A doctor Wagner Jr. que le quité la máscara, lo desenmascaré en Diplomía 95. Guau. Hace tres años yo le quité la máscara. Ah, sí, tú lo desenmascaraste. Sí, yo le quité la máscara. Guau. Y yo lo veía de chico y la verdad me impresionaba su estilo, lo veía y decía, ese es un chalobrazo, hombre. Y en algún momento... Mira, no, yo hasta lo tengo. Mira, mira Edgar. Mira, Edgar, mira. Yo tengo, pero... ¿Se lo tatuó? ¡Uérale, qué padre! No, chírate esa anécdota. O sea, espérate, que te platique esa anécdota que fuimos a tocar a Los Ángeles, California, y en un semáforo de una esquina... Sí, pues estaba una señora ahí parada, y me volteé a ver y me dice, oye, no friegues, ¿por qué te tatuaste eso? Y le dije, no, pues porque soy fan de la lucha libre y me encanta a doctor Wagner. Todavía no le tumbabas la máscara. Y me dice, ay, qué buena onda, pues yo soy esposa de doctor Wagner Jr. y ta, ta, y estamos... Y estábamos en el mismo hotel, esa era su esposa la que era luchadora. Sí, sí, sí. Exacto. Y ya, no, pues bien buena onda, nos tomamos fotos. Sí. Bueno, estuvo buena onda esa anécdota ahí. Sí, porque eran una esquina, pues, de Los Ángeles, California. Se da cuenta uno que el mundo es bien pequeño, ¿verdad? Sí. ¡Guau! ¡Guau! No, es chido, porque también iba su hijo, este... ¿Cómo se llama? El hijo de doctor Wagner, ahorita ya anda luchando también, hijo de doctor. Exactamente, el hijo, y me tomé foto con él también, estaba ahora sí que la familia ahí, estaban reunidos, y estuvo chido, sí. Y ahí con el tatú. Yo tengo la máscara, pero la que le gané en un cuadro aquí en mi casa. ¡Ay, qué chido! La guardaste. Sí, sí, tenías que enmarcarla, güey. Sí, está enmarcada, de hecho, igual que otras máscaras, una máscara que he ganado también de cartabana, tenía que ir enmarcada. Cabelleras que he ganado también, ahí están enmarcadas. ¡Qué chido! Y esa rucha sí la vimos, ¿te acuerdas, Rina? Sí, sí, sí la vimos. Sí, sí la vimos, fíjate. ¡Qué padre! La verdad que pasan todas estas cosas. Oigan, chicos, ¿les gusta si jugamos algo que se llama tras la máscara? A ver. ¡La máscara! ¿Vale? Es súper fácil, nada más que adivinemos quién está atrás. Yo tampoco sé, esto me hizo mi buen amigo George, que está aquí ayudándome. Pero, ¿necesitaría lentes o no? Estoy medio ciega. Nada más es un dibujito y te doy unos tips y ya me dices quién es y a ver si le atinamos. Una silueta. Exactamente. Es de Mississippi, falleció en un ataque al corazón, el rey del rock and roll, ídolo de mi amigo Edgar. Pues, Elvis Presley. Elvis Presley. Y se pintaba el pelo negro, porque realmente él era güero. Era güero, ¿verdad? Y era gemelo, ¿sabías? Era gemelo, sí, alguna vez. Él también, mi papá, es muy fanático también de Elvis, comprueba sus... Ah, ok. Yo desde chiquito... Edgar Cañón. Sí, también me gusta mucho su estilo. De hecho, mi papá luchó un ratito con el nombre de Elvis Porky. Y se veía gordito, se vestía como Elvis, se dejaba su cabello así como está Elvis. Ah, qué chido. Porky, de cierto. Y de hecho, sí, se peinaba medio Elvis, él, ¿verdad? Sí, tenía esa onda. Por eso se peinaba así por Elvis Presley, mi papá. Sí, con gel y de eso, sí, cierto. Gracias, eso, copeta acá de... Y amaba su pan tostado con crema de cacahuate, mermelada y tocino, güey. Sí, era un súper artista el güey. Hay que probarlo, güey. Hay que probarlo. Me parece curioso porque... Pero luego los gringos sí les gusta lo salado con lo dulce. Sí, 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 no. Porque muchas veces... Antes como que era más este... Casi decían, no, 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 no. Y ahorita, por ejemplo, las crepas, ya ven que las crepas ya hacen sabor salado con dulce. Sí, sí. Ya ven las mezclas y ya... Pero antes no era... Antes para esa época no era normal. Eso yo era como que... ¿Sabes lo que era diferente, Elvis, no? Sí, sí, cómo va avanzando la onda. A ver, su nombre es James Douglas, originario en Melbourne, Estados Unidos. El hombre, la gato. Ajá. No, pues J.D. Morrison, my friend. Absolutivamente. Morrison, un maestro también. Morrison. El guapísimo de Morrison. No más que ya al final ya engordó un buen ya cuando vivía en París. Ya estaba medio pedorro, se veía. Sí, pero hiciera bien delgado, ¿verdad? Sí, cuerpazo. Sí, peliculón, ¿verdad? Sí, la película nos encantó. Sí, sí, la verdad estuvo, o sea, loco y padre, o sea, estuvo muy, su historia muy, 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 muy bien. Échale. Échale. Échale, my friend. Fernando Emilio Olvera Sierra, cantante, guitarrista, compositores, mexicano. Ah, cabrón, mexicano. ¿Se fue el sonido? Hello, hello. Ahí está, ahí está. No, sí, te escucho, sí, sí. Ah, ahí está. ¿Es José Alfredo Jiménez? No. Él es José... Ah, espera. Fer de Maná. Espérame, es que ahí parece... No sabía que se llamaba José Fernando Emilio. Sí. Yo nomás lo conocía por Fernando Olvera. Fíjate, sí, José. Lo voy a cabulear, güey. Por sí no lo he visto de Walter Mercado. No, de Walter Mercado ahora ya que se cirugió, no lo hemos visto, pero fue... No se dice novio, se dirá novio. José Emilio, le voy a decir. Tuvo noches pasionales con una de mis hermanas. Vale, qué buena, buena. Y me decía Fer, ya cuando estaba bien pedo, no mames, tu hermana es buenísima para el funky funky, Kenny. Se mueve bien rico. Y a mí qué chingados me importa, güey. No, nada más por informaciones. Buen amigo, la verdad, buen amigo. Está bien, el cuñado por tiempos, ¿verdad? Fue cuñado de, como dice María Conchita Alonso, fue cuñado de una noche de copas. Sin duda, de una o varias también. Ah, no, no me dijo cuántas veces se hicieron funky funky. Seguro fueron varias. Varias han de haber sido. Se vale, se vale, se vale. Sí. Oigan, una pregunta. Kenny, ¿cuál crees que ha sido el mejor momento? O si ahora, si ahorita, en qué momento has estado, has creído tú que es el más padre de tu carrera, de que has disfrutado más, de que te has sentido así. No, está cañón. Yo me subo al escenario y aunque sea un escenario chico, digo, he tenido varios maravillosos cuando le abrí un concierto a Carlos Santana para 35 mil personas. Cuando hice una gira en Perú con el Tri para 10 mil y 15 mil personas en cada ciudad. O sea, es muy emotivo el Vive Latino dos veces, pero es muy difícil decir cuál fue tu favorito. Está cañón. Él dice del momento de tu vida, de la carrera. Todos, todos los momentos de mi vida. Este momento en que estamos es maravilloso. Creo que tienes que gozar el presente, ¿no? Y recordar bien bonito el pasado. Sin duda, sí, exactamente. Y el presente hay que disfrutarlo porque el futuro es incierto. Entonces, sí hay que ver el futuro, pero siempre está... Sí, cierto. No sabemos, ¿no? Y el presente, sin duda, sin duda. La verdad que... Y ahora con la pandemia, menos. No sé si voy a salir arriba de un escenario en un globo de plástico. No sabemos. Exactamente, sí. Ahorita sí son momentos fuertes que también hay que disfrutarlos, ¿verdad? Porque, pues bueno, cuando estamos trabajando y de gira, pues nos la pasamos ahí y nos olvidamos de todo lo que hay en casa, ¿no? De todo lo que está en tu lugar de residencia, de tus valores. Y cuando, no sé, yo, por ejemplo, me pongo a barrer o me pongo a atropear o a hacer cosas, ¿no? De la verdad, ostras, entonces, así porque, pues, para pasar el tiempo y hacer algo productivo y así me siento yo bien y así es como estoy, pues, ahorita con todos, ¿no? Mira, lo padre, ahorita en casa, que ya llevamos encerrados casi cuatro meses, Edgar se pone a pintar porque pinta chingona, hace calaveras chingonas, hace, pinta bastantes cuadros. Yo, pues, hago ropa, entonces nos entretenemos maravillosamente. No me ha entrado una desesperación. Soy un ser humano muy tranquilo, aunque usted no lo crea. Tengo una serenidad. Entonces, yo estoy bien contentota, ¿eh? En mi casa. Y también ya grabamos a distancia varias cosas. Estamos, este, grabando otra con la Baby Batis y... Un cover. Y un par de... Varios cantantes, ahí vas a ver pronto esa también. Varios invitados. Sacando un live session que grabamos en enero, fíjate, tuvimos ahí una... Kenny cumple 40 años en el rock este año. Este año. Y, pues, parte del festejo era este live session con invitados. Y ahí va, hemos ido sacando sencillos. Grabamos una rola que es de Edgar, que hizo Edgar hace 20 años. La grabamos en salsa. Deja que lo oigas, quedó muy chingona. Me imagino. Sí, eso de mezclar géneros está súper genial. Es una de las opciones, ¿no? De hacer buena música. Sí, sí, Edgar. Conocimos una banda que se llama Son de la Calle. Ajá. Y es salsa callejera, ¿no? Salsa barrio, bien rica. Y tocan bien cabrón. En la neta, los tocamos con ellos y dijimos, guau, tocan re bien estos güeyes. Sí. Querían grabar una rola de nosotros y, pues, dijimos, no, pues, vengan chepacá, güey, de vamos a darle, ¿no? Pero me dijeron, qué bueno, qué bueno, pues, sí. Y también qué bueno que se fijan y ayudan a otra gente, a gente que viene despegando, ¿no? Que viene buscando. Claro. Eso también, pues, bueno, se recompensa la vida y todo lo que lo recompensa ayudar a más gente. Eso está súper padre. Sí. Sí, Simón, exacto. Miren, chico.